Bueno, Germán, es que Martínez de Radio Marca 1 lo primero. Tres partidos, portería cero, que al final es un dato muy importante. ¿Cómo te estás encontrando en este inicio de temporada? Pues bien, la verdad es que me estoy encontrando bien. Creo que el equipo también. Es la línea a seguir para que los buenos resultados sigan llegando y que vayan a mejor. Estadísticamente eres de los mejores porteros que hay ahora mismo en las tres primeras categorías, sobre todo por ese dato de cero goles encajados. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo lo tomáis en el vestuario? Pues lo tomamos… Es verdad que somos el equipo. Cuantas menos veces nos llegan, mucho mejor. Y se está viendo que somos un equipo sólido. Y bueno, es lo que sentimos. Pues es verdad que el trabajo se está haciendo bien. Y tiene sus matices a mejorar, que los estamos puliendo. Pero lo importante es que el trabajo se hace bien y se está viendo reflejado los fines de semana. Leticia Chasca de Nacope, ¿qué tal? Buenos días. Un poco lo que siempre se comenta, ¿no? Está tu función dentro de la portería, pero también todo el trabajo grupal que se está haciendo en esa parcela defensiva como bloque. Porque es cierto que estamos viendo un deporte muy sólido, ¿no? Al que quizá ahora le está faltando un poquito de más gol arriba. Pues es lo que venía diciendo, que al final es verdad. Se empieza a defender desde delantero, desde la presión, desde todo el equipo. Y salimos beneficiados todos. Y es algo muy importante, que le damos mucho valor y mucha importancia. Bueno, ya sabes que hablábamos mucho un poco de esa competencia que podía existir en la portería. No habíamos tenido ocasión de volver a escucharte desde esa segunda jornada, donde podía haber la duda, ¿no? De cuál era el portero elegido por el técnico. No sé si Imanol habló contigo ya para decirte, bueno, voy a seguirte dando la confianza, quiero también darte más partidos. Bueno, la competencia, como me había dicho, en otras ocasiones es buena para el grupo. Y bueno, creo que toda la plantilla es súper igualada. Cualquiera que tenga que participar lo va a hacer bien. Y lo bueno es que se salga beneficiado el grupo, el club y el equipo. Y el míster al final decide el fin de semana y no me ha dicho nada. Pero creo que al final, bueno, como te acabo diciendo, hay una competencia tan fuerte en todas las líneas. Es difícil decidir 11 solo que tienen que jugar. Te pones en su lugar y es algo, bueno, complicado pero bonito y que es difícil. Pero es algo y habla bien de todo el grupo y de todo el equipo que está muy metido y que es muy competitivo. Y es bueno para, por eso como voy diciendo, para todos nosotros. Hola Germán, buenas, Adrián, candel de la cadena SER. El otro día me fijé al final del partido, como Ian iba a hablar contigo. Parecía que te estaba felicitando, que estaba especialmente alegre también por esa nueva portería cero. ¿Cómo es esa relación con él? Y cuéntanos ese momento también. Y él además que no deja de ser un capitán, ¿no? También del equipo, ¿cómo son esos inputs que tenéis? Nuestra relación es muy buena. En fin, la competencia, como dijo un compañero, como dijo Salva, la competencia está afuera, está en el rival. Nosotros, al final, nos intentamos ayudar porque entendemos y sabemos muy bien que lo bueno para nosotros individualmente y para el grupo es que funcione, que lo hagamos bien y al final hablamos de acciones. Creo que recordar que al final del partido hablamos de una acción del juego y que viene a reflejar, yo creo que, bueno, la buena relación que tenemos, que al final hablamos de nuestro trabajo desde nuestro punto de vista, que es tan particular como la portería y habla bien de nosotros, como nos intentamos ayudar para el beneficio del club. No debe ser fácil eso, ¿no? Porque, claro, la piel de otro, el puesto del portero, tú lo sabes, es un puesto que no suele haber tantas rotaciones, que normalmente uno juega y el otro es suplente. Asumir ese rol, después de él, en su caso, de tanto tiempo siendo titularísimo, no debe ser fácil, ¿no? Yo creo que no es fácil, pero no llevamos dos días en esto. Al final, él tiene experiencia, yo tengo experiencia, sabemos y somos muy conscientes de dónde estamos y sobre todo él, del club en el que estás, de que salga todo bien, participes dentro o en el fin de semana, no quiero decir que no estés participando, y eso lo tenemos ya grabado a fuego, pero por los años que llevamos en este deporte. Él es muy partícipe del funcionamiento de él y todos los que participan menos el fin de semana, pero no quiero decir que no participen porque participan muchísimo. Lo que pasa es que desde fuera no se ve, pero nosotros lo sentimos desde dentro y es algo que nos hace fuerte y es muy importante para conseguir los objetivos. Por mi parte, te quería preguntar un poco, todos estos días llevamos hablando de que si el arbitraje no sé qué, que si esta expulsión, que si el gol en fuera de juego. No sé si hay cierto riesgo, o eso lo descartamos, de que esto impere en lo futbolístico y que también cale en vosotros, es decir, que se utilice como excusa y no funcione lo del fin de semana. Vale, entiendo la pregunta. Es como, nosotros nos intentamos aislar, al final entendemos que arbitraria es muy difícil, que tienen una presión añadida, que vienen a un campo que no están acostumbrados, pero nosotros en lo personal y en lo grupal nos centramos en lo nuestro, que tenemos cosas por mejorar, cosas que trabajar y no podemos centrarnos en factores externos que no podemos controlar nosotros. Ya tenemos bastantes cosas para controlar nosotros, como para centrarnos en cosas que no podemos. Y seguimos así. Tenemos que, tenemos y estamos trabajando en nosotros mismos y en controlar lo controlable por nosotros. Buenos días, Germán. Armando Palleiro, del Deporte Campeón. Bueno, quería preguntarte qué esperas del partido contra unionistas, perdón, donde se ha colgado el cartel de 9 billetes, 4.900 butacas vendidas y una gran representación de la afición deportivista sobre humillar más o menos. Pues un partido muy difícil. Creo que algún integrante de ellos o el ministro de Unión Minister dijo que era el partido del año, para nosotros también es el partido del año a día de hoy. O sea, no hay un partido más importante para nosotros ahora mismo. Y nos lo tomamos así y tiene que ser así. Cada semana sabemos lo difícil que va a ser cada partido y nos lo tomamos como debe de ser, como partido muy complicado, muy difícil, muy competido, en el que no va a ser nada fácil conseguir los tres puntos, que es lo que queremos. Pues la verdad que nada que decir, es una pasada ir a campos y el desplazamiento que hacen los aficionados. Es una pasada dar las gracias desde aquí por el apoyo y que tenemos ganas de darles muchas alegrías. ¿Qué no debe faltar en Salamanca de lo que vimos en Lugo en este partido? O sea, ¿qué tiene que repetir el equipo en tu opinión? ¿Qué no debe faltar en el sentimiento y en el juego del equipo? Pues creo que no debe faltar la iniciativa y la concentración y dar un plus, un plus más que el rival para conseguir los tres puntos. Creo que estando concentrados, competir al 100% y ser sólidos y tener una actitud dominante nos puede hacer traernos los tres puntos. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias.